Bienvenidos a Repúblicos TV. Yo soy José Alberto Gil Martínez y estoy con ustedes compartiendo un contenido que, si es de su interés, puede aceptar nuestra gentil invitación para que se suscriba a nuestro canal Repúblicos TV. Hoy vamos a conversar brevemente acerca de una situación que está suficientemente tratada en distintas vías, canales de YouTube, eruditos, personas con un conocimiento histórico profundo acerca de lo que es la situación en España. Y quisiera hoy, puntualmente, hacer un inciso dentro de lo que representa para la civilización occidental el hecho de que, como decía el Papa Benedicto XVI, el demonio se ensaña en contra de España. Y no es casual que el mal esté ensañado contra España otrora Imperio Católico Español. Gracias a la herencia hispana, nos podemos comunicar 650 millones de personas a nivel de todo el planeta bajo un mismo código o, como también es conocida, la lengua, el idioma. Es una tecnología. Esa tecnología la manejamos 650 millones de personas gracias a la herencia del Imperio Católico Español. No es casualidad que las ideologías, que el progresismo y que el socialismo, que desde el cuerpo político y social de la nación española, esté operando para destruirla. Pero ellos son solamente los lacayos de quienes realmente son los dueños del circo, como decimos en Venezuela. En España, esta desintegración, este proceso de secesión que está siendo fomentado desde el exterior por las fuerzas del mal, está enfilando sus baterías para atacar el bastión más importante de la civilización occidental. Porque si entendemos un poco la trascendencia del Imperio Español, tenemos que entender que la hispanidad y el lograr entonces que esa tradición judeocristiana pueda comprenderse en lo que es nuestra vida cotidiana, en lo que es nuestra vida en familia. Es por eso que las fuerzas del progresismo, las fuerzas de esta gente que se hace llamar el nuevo orden mundial y que quieren a través de distintas ideologías, penetrar la institución de la familia, que es la única institución que no han podido destruir ni penetrar completamente para lograr entonces lo que ellos quieren, que es que esa moral que nos pueden haber enseñado nuestros padres en nuestras casas. La moral, tengamos presente, es la distinción entre el bien y el mal. Esta moral estatal que nos quieren imponer a través de un nuevo régimen mundial que se hace llamar el nuevo orden mundial, pretende que esa moral que ellos manejarían, esa distinción entre el bien y el mal, esa moral estatal o esa verdad y esa moral oficial es la que nos quieren imponer. Y España, por eso, por lo que representa España como el bastión y como el legado que nos ha dejado a 650 millones de personas, que no solamente hablamos una misma lengua, que no solamente manejamos una misma tecnología, sino que muchos de nosotros estamos convencidos y vivimos en torno a lo que son las tradiciones judeocristianas y que nos han permitido entonces homologar y llevar adelante todo lo que conocemos también como la civilización occidental, porque es tan simple como que necesitamos comprender que todo lo que conocemos como la civilización occidental, lo que conocemos como occidente, se lo debemos también, por supuesto, a la hispanidad. Es por eso que el mal se está ensañando contra España y es por eso que quienes manejamos esta tecnología, conocida como la lengua española, podamos utilizarla para llegarle a los cientos de millones de hispanohablantes, para que podamos tener conciencia de qué es realmente lo que tenemos al frente y de qué manera podemos nosotros protegernos y combatir esta acción del mal que piensa destruir lo que es la religión cristiana y acabar, por supuesto, con la tradición de la familia. Es allí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos para protegernos y proteger a nuestras familias. Gracias por su tiempo y su atención y les espero en una próxima emisión. Y si este contenido le pareció de interés y de utilidad, le invito muy cordialmente a que se suscriba a nuestro canal Repúblicos TV. Gracias por su tiempo y les espero en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!